Es propio de cualquier cosa menos de un demócrata, porque si este señor supiera lo que es la democracia, sabría que en las democracias la ley no es venganza, donde la aplicación de la ley es venganza y revanchismo es en las dictaduras. España es una democracia y tenemos unos tribunales y unas leyes garantistas, una constitución que nos protege a todos, y si estos señores están condenados es por haber cometido delitos después de haber sido juzgados con todas las garantías. Yo me estaba riendo cuando oía al señor Sánchez hablar de conciencia, porque esto es como ir a la chelitos, a la tacones, hablar de castida. ¿Dónde está la conciencia de un señor que viene a hablar de concordia, de encuentro, de valores constitucionales, que es justo lo que sus socios independentistas intentaron reventar y acabar ese famoso 1 de octubre? ¿Dónde están esos valores que defiende? A mí me parece muy grave otra cuestión que ha dicho el presidente, y es que ha dicho que el tiempo de concordia ha llegado ya, porque el tiempo de castigo ha acabado, y yo me pregunto, ¿y tú quién eres, Pedro Sánchez, para determinar esto? En las democracias, quienes determinan los castigos, repito, son los jueces con todas las garantías, y lo que no se puede hacer es bastardear la figura de gracia, una medida de gracia, como es el indulto, porque un presidente que está ya en tiempo de descuento necesita llevarse bien con sus socios independentistas. Me parece de una gravedad extrema lo que está haciendo este presidente para mantenerse en la Moncloa, que es lo único en lo que basa su proyecto político, en seguir en ese colchón que escribía en el libro que había cambiado, y hasta eso era mentira, porque era mentira además porque se lo escribió Irene Lozano, ni siquiera lo escribió él, es que este señor es la gran mentira. Bueno,